Macabro hallazgo en Tijuana conmociona a la comunidad. Una cabeza humana fue encontrada en un tambo de plástico frente a una escuela primaria y un jardín de niños en el fraccionamiento Cañadas del Florido. Vecinos descubrieron el tambo y al acercarse, encontraron la cabeza cercenada junto a una cartulina con un mensaje perturbador. El hallazgo se realizó en la intersección de la calle 13 y la avenida Las Fuentes. Autoridades locales, incluyendo servicios periciales y la Fiscalía General del Estado, acudieron al lugar para procesar la escena. A pesar de los esfuerzos, no se logró encontrar el resto del cuerpo. La búsqueda continúa con el apoyo de la Guardia Nacional. Este incidente ha aumentado la preocupación entre los habitantes, ya que no es la primera vez que aparecen restos humanos en esta zona de la ciudad.